Música Wargames Chronicles, el nuevo portal de noticias de World of Tanks, World of Warships y demás juegos. Todas las noticias que tu quieres ver están aquí en Wargames Chronicles. Muy buenas gente, soy Vergara21 y estamos en un video en donde yo participé en el streaming de Nando junto con Felipe666 original. Felipe, para quien no sepa, es una de las personas que trabaja para World of Tanks, para Wargaming. Y es como nuestro... no sé cómo explicarlo, pero es nuestro coordinador de todos los contribuidores de la comunidad y voluntarios de la comunidad latinoamericanos, o sea, de habla hispana. Porque los brasileños tienen otro coordinador, calculo que uno que hable en brasileño. Pero no importa eso, lo que importa es que va a... en este video hay muchas preguntas que se hacen a Felipe, que Felipe les responde. Y yo llegué tarde al streaming, así que les recomiendo si quieren ver todo completo, porque este video va a estar en partes, más que nada para que no se caen aburriendo de un embole. No quiero hacer un video de 10 horas, pero si quieren vayan al streaming de... al canal de Nando y encuentren este streaming. También, que se los voy a dejar en la descripción igual, y en el primer comentario destacado, les voy a dejar el canal de Nando y el streaming que hizo Nando ese día que hicimos esto. Que no me acuerdo ya cuándo fue. Sí, lo estoy sacando de renta, no me acuerdo si fue el miércoles. Creo que fue el miércoles 20, si mal, no recuerdo. Pero bien, aparte de eso, en World Games Chronicles, acabo de subir hace unas cuantas horas, las nuevas recompensas que nos va a dar World of Tanks. No son recompensas, son regalos que nos va a dar World of Tanks, que es un hermoso haircut, como este. Mirá, acá, acá, este haircut es hermoso, y por lo que estuve escuchando por ahí, puede ser que lo recibamos a partir de los 4 años de juego en World of Tanks. O sea, no se ilusionen los nuevos. Pero no sé, te mostraron el haircut y el T-50 que estaban ahí. Dos, T-52, que estaban ahí en las cajitas. Así que, puede ser que el T-52 haya sido el regalo de 2018, y el haircut, mejor dicho, es el regalo de 2019. Así que, los que no tienen el T-50, porque hace un montón que no juegan, pero pueden recibirlo en su cuenta. O sea, creo que a partir de los 2 años pueden recibir este premio. Ingresen ahora, porque van a tener tiempo hasta el 1 de diciembre para recibir ese regalo. Después de eso, ya está, lo perdiste, y si podés, te toca el haircut. El haircut es un tier 7, que yo calculo que no es tan nerfeado como el haircut actual. El haircut actual es más lento que el primer haircut que yo jugué. Tiene un problema con el RNG. Creo que el haircut nuevo este no tiene esos problemas. Onda que la bala tiene mayor precisión del cañón. Es más rápido, creo que podría llegar a unos 70-80. Hay que ver, es un tier 7. Así que se la va a tener que re-far en los tier 7. Pero bien, gente, les dejo todo eso en WRM's Chronicles. Están todas las noticias como siempre. Bien, los dejo con el streaming de Nando. Recuerden suscribirse a mi canal y también al de Nando. Así están al tanto de todo. Nos vemos, gente. Ché, mucha gente conocida acá. El señor Eizal, el señor Ernst, Versacus, Shark. Ché, está todo el directo acá, boludo. Hermione. Y eso que no están con las cuentas Sheriff. Nam. Claro, podría ser peor. Ah, sí, ahí sí salió. Hay mucha gente que supongo que vino también porque en el anuncio de Facebook, y bien lo decía, iba a haber recompensa para el directo. Así que, Nando, si querés, porque en el momento son los honores de anunciar qué es lo que hay y podés usarlo. Lo dejo ahí creyendo. Dale, dale. Ahora terminamos esta batallita y nos metemos con ese tema. Ché, tiene 8, bien, boludo. Sí, sí. Full de 8, encima. Sí, me gusta, me gusta. Otra preguntita molesta, que siempre es recurrente. Sí, sí, sí. ¿Van a limitar las artillerías a una sola por equipo? No, 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 de momento. No, hace unos seis meses aproximadamente explicamos las razones de por qué no se les limitaba aún más por número. Limitarla aún más implica que eliminamos de plano la posibilidad de batallas como esta, por ejemplo, en la que no hay una sola artillería. Limitarlas a uno haría que la redistribución del emparejador tendría que haber obligatoriamente al menos una artillería por partida, sin excepciones. ¿Y van a hacer que las artillerías sean menos molestas? Yo estoy preguntando lo que pregunta el público, ¿eh? No, 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 hay planes de seguir haciendo cosas vinculadas a la artillería. De hecho, eso, si no me equivoco, está anunciado desde principios de año. A ver, vamos a ponerlos en términos más simples. No hemos concluido con los rebalances a ninguna de las clases del juego. Siempre quedan cosas por hacer. Y en la medida que sea requerido, se lo seguirá haciendo hasta que quede bien o sea más aceptable al menos. Obvio. Eso significa que el juego está vivo, boludo, que hay cambios permanentemente. Está buenísimo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo se hace! Otro es sobre el matchmaking más menos uno, en vez del actual más menos dos. El actual tiene como regla máxima un más menos dos, pero prioriza el armado de batallas más menos uno, en su, digamos, dentro, siempre que tenga las posibilidades de hacerlo. Es decir, que haya vehículos con el nivel suficiente para hacerlo en bola de espera. Sobre implementar un matchmaking que simplemente siga una regla de más uno menos uno obligatoriamente, podría decirse que es tan veremos. No se descarta ni se confirma nada. Están preguntando acerca de los tanques argentinos. ¿Verán la luz del día o...? Sí, sí, lo mismo. Lo mismo, todo es posible en el mundo. Se están armando con alambre. No, 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 no. Argentina tiene materiales. El contrario, quizás a lo que se crea popularmente, hay para implementar. No, 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 no es que no haya absolutamente nada. Decime a mí que hablo todo el tiempo con cooldown y me tiene los huevos con los tanques argentinos. ¿Hay algo que me pegó desde buena distancia considerable? ¿Estás solo vos? Por ahora, sí, porque lo que me acompañaba, que era un proyecto, se murió y, bueno, creo que eso resume la historia. Puta madre, boludo. Tengo un T-28 que está viniendo acá tímidamente conmigo, un short tire que por algún motivo se mandó por el medio. Desconozco. ¿Hay alguna novedad con las municiones? Lo mismo que hablábamos sobre el HE, todo está ligado a todo, así que no tenemos planes de largar por separado las cosas, como para ponerlo en contexto. No tenemos planificado, por ejemplo, mandar primero el rebalance de la munición especial, después el rebalance a la standard, después el rebalance del HE, después al de la hedge. No, la idea es hacer un cambio abarcativo, que contemple absolutamente todo lo que está relacionado con cómo funciona la munición, cuánto daño causa, etcétera, etcétera, y una vez que lo tengamos bien definido, sepamos que funciona, y que la opinión es positiva, ahí será el momento de implementar todo. Excelentísimo. Che, ¿me comí una paliza, chabón? No tiene nombre, te digo. Yo estoy mandándome muy tímidamente, porque el T-28 al pasar se comió un porcho importante. Sí, sí, normal. ¿Se tiene alguna novedad sobre línea de frente para el año? No, definitivamente va a haber, porque desde que lo lanzamos por primera vez en el 2018, fue un modo, bueno, bastante apreciado, en general por la comunidad, al punto de que se pidió bastante su retorno durante gran parte de 2018 y principios del 2019, hasta que finalmente regresó en formato de temporada, así que claramente no tenemos planes de desperdiciar ese sentimiento positivo cajoneando un evento que gusta a tanta gente. Va a regresar, todavía no está definido de qué manera, ni cuándo, ni cómo. Regresó en forma de fichas. Exactamente. Esa es referencia. Ay, Dios. ¿Cambiaste mi modo por unas fichas? ¡No! Bueno, acá estamos muertísimos. Sí, estoy observando eso. El IC6 me está esperando hace 15 minutos que salga del lugar. Yo no me muevo y él tampoco se mueve. Me está esperando a mí, boludo. El IC5 ganó yo contra el poste, ya vas a operar, boludo. Una locura ahí, asomadas la cabeza, boludo. Te cagas, la tiro de todos lados. No, 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 de la roca mía. Lo que no sé es que le disparó al John Tiger que tengo acá al lado mío. Algo, algo, ah, ah. Ah, ya está, soy pollo. Claro, el último tiro tenía que romper, ¿no? Bueno, bien por eso tenía que romper. ¿Tienen pensado regalar algo para Navidad? Eh, sí. Punto. No voy a decir nada más. Tiene que ser sorpresa. Me encanta, sí. La intriga consuma a todos los que están viendo el directo. ¡Avengers! ¡No! Ah, bueno. Ahora va a ser sorpresa el LTP. No, no, terrible. Si los estoy incomodando con las preguntas mientras juegan, avisen y espero a que fallezcan. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo todavía ya puedo conductar más tranquilo. 2.700 de año, ningún frag y no pude contribuir para dar vuelta a la partida. Ah, no, jugué pésimo. Pésimo, pero creo que jugué como... Creo que cuando arranqué el juego jugaba mejor que hoy, boludo. Sí. Desastre. Dense dice, no le darán los ojos al Jimmy con todas las preguntas. Pobre Jimmy, boludo. Sí, como siempre laburando. Todavía estoy sin cobrar, eh. Ya te va a llegar el cheque, tranquilo, tranquilo. Vos ahí esperando. Sí, sí, me van, llega a dos centavos de yen ahí. Y bueno, eh, por algo se empieza. Vos te pensás que Bill Gates arrancó siendo millonario, papi. Tranquilo. Bueno. Una preguntita dice, porque algunas ramas tienen un desarrollo ridículo. Es decir, hay tanques en las que tenés que desarrollar cañones que son exactamente iguales a los stock. Y otros que no. Es una buena pregunta, de hecho. Bueno, tienen, yo diría que eso responde a cómo se, en todo caso, se fue armando el juego a medida que pasaba el tiempo. Y cómo fue cambiando también la lógica de implementar nuevas naciones. De hecho, las nuevas líneas y las naciones más nuevas tienen muchísima más coherencia que muchas de las líneas o naciones originales que no han tenido cambios significativos por el pasar de los años. Responde más a eso que a otra cosa. Sí requeriría, en todo caso, un trabajo regresivo en el que tengamos que hacer una especie de limpieza de las líneas más viejas para que tengan el mismo nivel de coherencia que tienen las más nuevas. Sí. Gracias. 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 Gracias.